El mensaje se potencia. Nuevo taller de fotografía. Cecilia Merlo, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás vos? ¿Y ustedes? ¿Qué tenías una carita de frío hace un ratito? Sí, ya se me pasó. ¿Tanto hace? No, nada. Fue exageración. Alguien dijo, la campera se mezcla con la cara. Bueno, el descapotable es difícil. Bueno, ¿cómo va el taller de fotografía? Está en el marco de los talleres municipales. Los martes de 17 a 19 comienzan en julio. Y la instrucción, me dijeron que es muy buena, está abierta en la Dirección de Cultura, en la Casa de la Cultura, de 7 a 30 a 13, en 24 esquinas 111. Sí, sí. Bueno. Lo que se va bastante encaminado. Hay mucha gente que se está anotando, por suerte. Carmen lo habían anticipado y hoy estuvo Stefi y lo confirmó. Ah, sí. Bárbaro. Cuéntanos, ¿cuál es el plan de acción? La idea es un taller que va a durar cuatro meses, desde ahora a partir de julio hasta noviembre, así que ahora hasta julio hay tiempo de inscribirse. Ya creo que el primer martes de julio arrancamos. Martes cuatro. Sí, martes cuatro. Sí, sí, ya arrancamos, por eso quedan estos últimos días para poder inscribirse ahí en Casa de Cultura. Y la idea es un taller de cuatro meses, una vez a la semana, dos horas. Vamos a arrancar bien de cero para poder... Ah, bueno, porque ya no se agarra la máquina. No, no, esa es la idea, es que hay mucha gente en realidad que va a ir con máquina y hay mucha gente que va a ir con celular. Entonces la idea, viste que ahora mucho la cámara no se usa, antes se compraba mucho más, ahora es plenamente celular. Así que la idea es abarcar ambas cosas. No sé, la impresión que yo tengo, perdóname que te interrumpa, es que la cámara es para los profesionales y lo demás... Sí, o en realidad, viste que hay mucha gente que por ahí o viaja mucho, o se va mucho de vacaciones, o le gusta el tema de sacar fotos, tienen su cámara y ahí está. Claro. Junteando tierra, por supuesto. Claro, claro. Porque siempre pasa. Así que la idea, tengo... Generalmente cuando hago los talleres, tengo mucha gente que hace eso, que tiene la cámara y no sabe aprovecharla y nada. Claro, la tele no la conozco para nada. Sí, o no saben qué tocar. No sé si toco y lo rompo. Sí, es que encima también pasa eso, de que hay mucha gente que no quiere toquetear por el tema de romper o desconfigurarla o lo que sea. Así que la idea es aprender bien de cero e ir avanzando de a poco, pero aprender la mayor cantidad de temas para que se vayan bien nutridos en esos cuatro meses. Por suerte son cuatro meses que vamos a tener para explotarlos a full. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de cero. Pero entonces, ¿qué me podés enseñar? Si yo más o menos me enfoco así, le enfoco así. Claro, la idea en realidad es aprender, sobre todo siento que vamos a ir enfocándonos primero a la creatividad, de poder generar un buen contenido, que la gente haga unas buenas fotos, que no sea tipo voy y le saco una foto a una planta o voy y saco una foto a un paisaje, sino que busque la vuelta. Y además, también entender. Porque, ¿viste? Hay mucha gente que viene a mi casa, por ejemplo, y a veces me dice, mirá, yo no sé qué toqué y me sale totalmente oscura. No sé qué toqué y las fotos no salen. No sé qué toqué y las fotos me quedan horribles o lo que sea. Entonces, la idea también es entender eso. Podemos entrar de esto. No sé qué toqué. Sí, sí, el real es no sé qué toqué. Siempre me dicen lo mismo. Así que la idea es eso, que sepan entender el por qué pasa tal y tal cosa, por qué una foto sale así, por qué y cómo podés solucionarlo, porque generalmente cuando te pasan esas cosas, te abatatás y chau, no lo querés tocar más, o por eso dejan las cámaras a un lado, no las usan nunca más. Y generalmente, hay cámaras que todavía son mucho más buenas que el celular. Y hay gente que tiene muy buenas cámaras. Sí, pero la cámara es insustible. Claro, totalmente, totalmente. Eso también, la idea es entenderlo. Hay gente que dice, no, pero mi celular tiene 48 megapíxeles y la cámara tiene 16. Bueno, pero tenés una diferencia que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son de naturaleza diferente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero no se mide solo en megapíxeles. No, no, por eso. Es por eso. ¿Y cómo es esto de la creatividad? Yo para tomar una foto, camino por la laguna, entonces digo, ¿qué hago? Y bueno, la idea es aprender de todo. Desde ángulos, perspectivas, que puedas aprender, no sé, combinaciones de colores, que puedas... ¿Tú estás teniendo en cuenta? Ahora vas a sacar una foto. Por supuesto. Uy, pero es mucho. Y bueno, pero en realidad yo siento que el tema de sacar fotos siempre lo comparo con el tema de manejar. Uno maneja un auto y lo haces totalmente involuntario. Es como algo que vos, en tu cabeza... Sí. No sé manejar, estoy hablando totalmente al pedo, ¿no? Pero digo, a lo que voy es que uno cuando maneja... Claro, lo mismo. Uno se sube y sale. Sí, sí, sí. Por eso viene mi descapotable, que es la bicicleta. Por eso el frío. Así que la idea es... Siento que el tema de después de sacar fotos es algo que te queda grabado y lo haces totalmente involuntario. Obviamente hay una búsqueda y obviamente no es algo que... Una vez que la aprendiste, salís y haces la foto de uno. Bueno, obviamente uno cuando saca una foto, ¿qué haces? Sacás dos o tres, cinco de la misma situación. Pero bueno, la idea es esa. Es que no saques cinco veces lo mismo, sino que busques la vuelta. Y que aprendamos muchos ángulos, aprendemos perspectivas, reglas de composición. Hay muchos temas que en la creatividad del tema fotográfico está buenísimo. Claro, la creatividad pura es torpe. Claro, exactamente. Digo así... Y aparte sigo diciendo, uno se atormenta solo. Es como que decir, no, no me sale, no puedo, no tengo creatividad, no me... Lo que sea. La idea es nutrir eso para... Qué bueno. Para inspirar a que la gente le busque la vuelta. Es gratuito. Es gratuito, obvio. Así que... Qué bueno. Necesito que se anoten. Tenemos muchísimas cosas para aprender. Aparte la idea también es dar actividades que te brinden el que abras la cabeza para ser mucho más creativo en el tema de sacar fotos. Bueno. O sea, una vez de aprender de saber usarla, mi idea es 100% dedicarnos a que le busquemos la vuelta para que quede algo súper lindo. ¿Y ya comienza? Ya, ya comienza. Espero que se anoten. Los cupos son limitados. No, no, creo que no. Creo que acá se pueden atar todos los que quieran. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? En la misma cultura. Lo vamos a dar ahí mismo. Y la idea también es al final del taller hacer una muestra con algunos trabajos. Por ahí, eso lo voy a ver si hacemos una temática particular o mostrar cada uno la mejor foto que le haya salido. Eso después lo vamos a chequear. Pero la idea sí o sí es hacer una muestra final. Qué bueno. Si somos muchos o generalmente siempre pasa que hay mucha gente que arranca y después va dejando por tema de laburo o por horario o lo que sea. Pero siempre queda una buena cantidad de gente para después poder hacer una muestra y que sea algo más lindo. Es mucha la gente que ama la fotografía. Es muchísima. Es muchísima. o que por lo menos quieren saber todo lo que he querido. Es como una exageración. No, no, no. Pero yo siento que a mí me manda muchísima gente y me dicen siempre me encanta sacar fotos me encanta la fotografía y todo eso. Entonces, nada. Está buenísimo. A mí me parece genial. Aparte, mi idea es 100% hacerlo divertido. Para mí la clave es que sea divertido y llevadero. O sea que además de todo nos vamos a divertir. Sí, por supuesto. Nos vamos a cagar de eso. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Los martes de 5 a 7 de la tarde. ¿Dije bien? Sí, en Casa de la Cultura. En Casa de la Cultura. La inscripción es en la Casa de la Cultura. Comienza el 4 de julio. Cecilia Merlo es la responsable. Talleres municipales gratuitos. Repito, inscripción en la Casa de la Cultura en 24 esquinas 111 de lunes a viernes de 7 a 30 a 13. Los talleres los martes de 17 a 19 están a cargo de CES y comienzan el 4 de julio. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Y mucho éxito. Ah, muchas gracias. Yo le quiero súper agradecer la oportunidad que me dieron que las chicas me llamaron, me mandó Stefi para ofrecerme y a mí estas cosas me encantan. Me parece genial. Además de todo, entonces, disfrutar. Sí, sí, por supuesto, lo vamos a disfrutar y quiero que lo disfrute el resto y que no se atormente o que no lo tomen como un peso sino como que digan uy, hoy tenemos el taller. Qué importante eso, no se atormente. No, sí. Que sea relajado. Yo digo aparte que no lo tome como un peso, que no se tome como uy, hoy tengo que ir a cruzar, también es un curso que... No, pero que sea algo divertido y que la gente tenga ganas de ir todos los martes esté motivada para ir. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muy bien. Talentosa Ceci, Cecilia Verlo, la instructora del taller de fotografía que arrancará el martes. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscanos como NBR La Radio o bien comunicate por WhatsApp al 2227 53 98 56. Mercería Cristina, siempre la más completa. No te imaginas todo lo que tenemos para vos. telas para prendas, cortinas, tapicería, manteles, lanas, hilos, cordones, medias, lencería, accesorios. Trabajamos la línea Arbel de productos naturales para el cuidado personal. Además, cursos de corte y confección, entre otros que siempre serán útiles para vos. Asesoramiento gratuito, descuentos para emprendedores, todas las tarjetas. Enterate todas las novedades en las redes. Mercería Cristina, o Cristina Tierno. Mercería Cristina, siempre la más completa. Calle 119 entre 22 y 24. Teléfono 430 198. Celular 022 27 48 29 79. 23 29 28 29 29 30 29 CC por Antarctica Films Argentina